Y de nueva cuenta, DJ Luigi Esteves, Sima Válida, Esperturio, y en México, Nueva York y Argentina. Reproducciones Luigi. Y como la goza, Daddy Boy, en voz de queca. Y sonidos, y battle, y rico. DJ Luigi, Sima Válida, Hidalgo, México. Producciones Luigi, Sima Válida, Hidalgo, México. Y llorando en mi habitación. Como un tonto, no he dejado de adorarte. Yo también te extraño mucho, mi amor. Y me estoy volviendo loca por rezarte. Siempre estás en mi mente, mi amor. Pienso en ti, a cada hora, y a cada instante. Hoy están separados los dos. Y no importa lo que pase, voy a amarte. Me extrañas, extraño, ya regresa por favor. Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor. Me extrañas, extraño, ya regresa por favor. Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor. Y ya regresa a caer, hasta la victoria sin poder. Y así, niña perfecta, en el estado de nuevo. Y el saludo es para DJ Benjanix. Y el saludo es para DJ Benjanix. DJ Benjanix. ¡Vamos acá! ¡Los quiero! ¡Los viejos! DJ Luigi Estevez He dejado en mi habitación Como un tonto no he dejado de adorarte Yo también te extraño mucho, mi amor Y me estoy volviendo loca por rezarte Siempre estás en mi mente, mi amor Pienso en ti a cada hora y a cada instante Hoy están separados los dos Y no importa lo que pase, voy a amarte Me extrañas, extraño, ya regresa por favor Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor Me extrañas, extraño, ya regresa por favor Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor Solo pienso en los momentos, cuando haciamos el amor